Continuemos. Diputada Miriam Bregman va a plantear su cuestión de privilegio. Adelante. Gracias, señor Presidente. Tenía planteada una cuestión de privilegio contra la Ministra Patricia Bullrich y debo agregar ahora al vocero presidencial Adorni, que hace unos minutos me está atacando por esa especie de cadena nacional que hace toda la mañana para agredir personas. Me ha incorporado en su lista, así que también esta cuestión es contra él. El motivo es el mismo. Están defendiendo un acto totalmente ilegal como es la intervención federal que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires y que acá no se votó. Si Jorge Macri está dispuesto a ser un simple empleado de Patricia Bullrich, no es problema nuestro. Acá no se votó la intervención federal para que la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal estén ocupando las calles de la ciudad. Y alerto al resto de las provincias que el protocolo ilegal dictado por Patricia Bullrich dice lo mismo, que puede intervenir la provincia que quiera porque si ella ve que hay flagrancia, que la va a determinar ella misma, puede intervenir donde sea. Todo el operativo de ayer no sólo es brutal, desproporcionado, violento, agresivo, hiriente, lesionó personas, utilizó gases que están prohibidos, tenemos compañeros con los brazos quemados defendiéndose de los gases lacrimógenos y vamos a realizar las denuncias correspondientes, señor Presidente. Pero además es una intervención federal que no fue aprobada en este Congreso porque nos hubiésemos opuesto, ya que no hay motivo alguno, ya que la intervención, la movilización de ayer era absolutamente tranquila y ella decidió provocar para generar este show represivo al cual la miliquita Patricia Bullrich nos tiene acostumbrados. En ese marco quiero denunciar las detenciones y las agresiones a diputados nacionales. Voy a ser al revés que la diputada Reyes, no voy a ser un acto de extremo sectarismo como ha hecho ella, voy a pronunciarme por el repudio, como hice anoche sumándome al reclamo de Martín Lustó de que liberen a la militante radical y voy a repudiar la agresión a la militante radical y voy a saludar a la juventud radical que hoy está llamando a movilizarse a las 18 horas a la puerta del Congreso Nacional. Sepan los militantes radicales que vamos a estar todos en la puerta contra las agresiones porque nosotros entendemos bien eso de que no hubo errores, no hubo excesos. Patricia Bullrich no cometió un error, no cometió un exceso, cometió una política deliberada que de aprobarse la reforma que aquí se quiere va a llevar a que esto sea la regla. No queremos que se apruebe esa reforma penal. Muy bien lo denunció la militante radical feminista detenida ayer aquí en la puerta. No podemos permitir que esto se naturalice y claro que yo repudio las amenazas que sufrió la diputada Carrizo como ella repudió las que yo recibí acá. No van a encontrar en eso sectarismo en nosotros. Me asombra que la diputada Reyes utilice su espacio para atacar al resto de los que estamos siendo reprimidos. Me gustaría que con la misma fortaleza este Congreso se pronuncie rápidamente por la agresión que sufrió mi compañero Alejandro Vilca ayer, que estuvo una buena parte de la tarde en la enfermería por cómo le dejaron su ojo. Porque esos gases lacrimógenos que está usando Patricia Bullrich queman, son ilegales, están prohibidos, no puede venir a la puerta del Congreso a agredir como agredió al diputado Toñoli, como lo agredió Vilca, como agredió a los diputados, a los legisladores, Laura Cano, Patricio del Corro, compañeros nuestros. Es totalmente ilegal y exijo también con el mismo espíritu que el gobernador radical de Mendoza deje de reprimir y disponga la inmediata libertad de Víctor Dávila y Martín Rodríguez, militantes del Partido Obrero que anoche fueron detenidos haciendo uso de estas reformas que hay en las provincias con la reiterancia, con otras normas que prohíben prácticamente la manifestación y que ahora quieren incorporar al Código Penal. Si el Código Penal que se quiere votar acá estuviese vigente, la militante radical estaría presa y podría ser condenada más de 4 años. Llamo a todos, a todos, a todas a que reflexionen sobre la herramienta que pretenden incorporar entre gallos y medianoches al Código Penal. Dejo planteada esta cuestión de privilegio, espero que todo se pronuncie por las agresiones a mi compañero Alejandro Vilca, a todos los que han agredido en el día de ayer porque en esto tenemos que ser contundentes. No podemos permitir que Patricia Bullrich y su ánimo represivo dominen la escena política. Ella quiere cambiar lo que se está discutiendo acá adentro porque no quiere que lo denunciemos, lo vamos a seguir denunciando igual porque para eso militamos cada día de nuestra vida. Para eso he dedicado mi vida a encarcelar genocidas y represores. No me va a callar Patricia Bullrich como a ninguno de nuestros compañeros. Nos vamos a seguir manifestando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Bregman. La cuestión de privilegio planteada será agilada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Gracias.